Penitenciaría mortal Penitenciaría mortal Penitenciaría mortal Penitenciaría mortal ¡Suscríbete! 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 ¿Qué demonios pasa? ¡Sigue paseando! ¡No podéis ponerle las manos encima! ¡Órdenes de Al-Kaide! ¡Quiere verte ahora! ¡Ahora! ¿Sabes una cosa? Ya va siendo hora de que te enteres de cómo funcionan las cosas. ¿Por qué no les dices lo que quieren saber? Dentro de dos semanas. Esto habrá terminado. Dos semanas. El alcaide habrá perdido. También perderás tú. Eso no es tan malo. ¿Quién te has creído que eres? Yo te lo diré. Un hijo de puta. ¿Quién llamas, hijo de puta? ¡Levántate, hermanos! ¡Vamos, carón, levántate! ¡Súperle! ¡Vamos, hijo de puta! Hola, cielo. ¿Qué haces? Johnny, ¿quieres provocarme? Me pones muy caliente. Entonces, ¿por qué estás con un penco viejo como Kowalski pudiendo estar con un sementón como yo? Bueno, Johnny, cuando ganes más de uno con 25 dólares por hora y aprendas a tener tu salchichita quieta más de 15 segundos, llámame. ¿De qué te ríes? Te dije que no me importaba cómo lo hicieras. Lo que quiero es que lo hagas. ¿Habla? No hemos podido sacarle nada. Ese hijo de puta es muy duro y ya se nos acaba el tiempo. Nuestro amigo Malakai necesita un incentivo que lo motive. ¿Sabiendo que va a morir? Podría evitarse muchos problemas y dolor durante sus últimos días de vida. ¿Cuántos presos tenemos? Muchos, ¿verdad? Pues Malakai va a conocerlos a todos personalmente. ¿Qué le hace pensar que esos tipos le harán daño? Adoran a quien mata a policías. Tienes razón. Adoran a los asesinos de policías, pero odian a los de niños. Que corra la voz de que Malakai es un asesino de niños. Solo una cosa. ¿Qué? De Luca. Se está pasando de la raya. Me encargaré de ella. Asegúrense que lo transfieren inmediatamente. Necesitamos que hable y se nos está terminando el tiempo. Preséntenle a alguien peligroso, a alguien que solo necesite un estornudo para explotar. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no les dices lo que quieren oír? No puedo hacerlo. No hay derecho a esto. Bueno, no es tan malo. He sido un desgraciado desde que nací. No puedo decir que he sido una persona perfecta. Solo buena. No he matado a nadie. No he hecho nada que merezca una ejecución. Lo sé. He visto ir y venir a muchos hombres culpables. Tú eres distinto. Oye. Si pudiera hacer algo que te ayudara... Ábrela, cuatro. ¡Eh, De Luca! Trasladamos a tu novio a otra celda. ¿Un traslado? ¿A dónde va? A población general. No puede ser. Este hombre está condenado a muerte. Orden del jefe. Eh, De Luca, no te preocupes. No importa. Puedo aguantar cualquier cosa de estos pirados. Vaya, ¿a quién tenemos aquí? ¿Uno nuevo? Sí, esto va a ser divertido. ¡Nos traen carne de refresco! ¡Ya es la hora! ¡Ven, no mato! ¡Horra! Aquí vas a ser una superestrella. No están acostumbrados a ver contenidos a muerte. ¡Abre la dos! ¿No te encantan? El olor a carne fresca siempre nos irrita. ¿La mía o la vuestra? ¡Eh, Kate! ¿Tienes un nuevo vecino? No os hagáis muy amigos. Se irá dentro de un par de semanas. Además, no eres su tipo. A este le van los niños. ¿Niños? Vamos. ¿Por qué coño te encerraron, hijo de perra? Te lo digo a ti. Yo no soy un hijo de perra. Me gusta que traigan a un hijo de perra. Hace mucho que no le doy una paliza a nadie. Mejor que seas tú. ¡Joder! ¿Me has oído? Eso es lo que te va a pasar. Aquí no nos gustan los de tu clase. No es más que un degenerado. Señor, no entiendo por qué Malakai ha sido trasladado. Eso no es asunto suyo, Teluca. Y le aconsejo que no meta las narices tontes. No le corresponde. ¿Por qué lo ha hecho, señor? No tengo que dar explicaciones. Ni a usted ni a nadie. Si no es feliz aquí, puedo trasladarla a otro sitio. Oiga, yo solo digo que... No me interesa lo que usted diga ni me gusta su actitud. A Malakai va... ¡Se acabó la entrevista! ¿Quiere algo más, señorita? No, señor. Nada más. René, localice a Crandall. Y dígale que familiarice al nuevo preso con el patio de ejercicios. ¿Pasa algo? ¿Quiere algo? ¿Quiere ITEM? ¡Gracias! ¡Otro más! Es mi nueva zorra. ¿Qué haces aquí, zorra? No quiero problemas, amigo. No voy a molestar a nadie. ¿Qué te pasa, hijo de puta? ¿No tienes niños por aquí? Yo no le he hecho nada a ningún niño, así que deja de joderme. ¡No me digas! ¿Y si no quiero? Tío, yo no quiero broncas. Oye, lo único que quiero es cumplir mi condena, ¿vale? Lo cumplirás. ¡Malakai! ¡Batájale los gatos, amigo! ¡Malakai! 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 ¡Malakai está aquí haciendo un montón de amigos! ¿Llegará la Silla Léctrica? Nada creo. Supongo que no llegarán a esta noche. ¡Malakai! ¡Dámela! 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 ¡Muy bien, señor! ¡Ahora! ¡Dámela! ¡ Perso! ¡Dále! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora! ¡Malakai! ¿Qué coello haces? ¡Dale! ¡Dále! ¡Mábalos. ¡A thoroughness! ¡Dále! ¡Mábalos! ¡Qué hacen! ¡Juevo! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Ya me habéis oído, tranquilos! Es que no me habéis oído. ¡No te muevas! ¡Anda! ¡Anda! Joder, estás muerto. Vas a pagar por lo que hiciste. Asesino de niños. Oye, Malakai. Te presento a mi amigo, Psycho. Es una sorpresa. Tú, cabrón. Me han dicho que te gusta matar niños. ¡No, no, no! ¡Hijo de perra! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡No, no, no, no! ¡Me encanta, duro, hijo de puta! ¡Vengan! ¡Aquí! ¡Dale fuerte, fuerte! ¡Vengan! ¡Nos muertos, vayan! ¡Van! 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 ¡Pero qué coño! ¡Vamos! ¡No tengo todo el día! ¡Deprisa! ¿Es todo lo que tienes? Sí. ¡Quieto! No se te ocurra tocar esa alarma si no quieres que te vuelen las pelotas. ¡Gírate! ¡Vamos! ¡Los pantalones! ¿Qué? ¡Vamos! Cuenta hasta 100. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ệarda Metti. Un,법. seo me encuentra. Tres. Muñoz. Esa accionada. No estáis, eta. Muyorcids si tiene una niña. El dato es como si tiene una granzaろうera. Y toma en lo mismo equipo y ella les necesita una tilita para alan pasar el alquiler. Lo que ya pasa, es que es una beguesa para מהap' y otra una gebaza para venderse. Y con elじ. El negocio va lento. ¿Sabes por qué te he dejado vivir? Porque has probado lo que dices, por eso. Pero no creas que soy tu amigo ni nada de eso. ¿Entendido? Sí, lo he pillado. Pero te voy a decir la verdad, la quieras oír o no. De entrada, no soy un asesino de niños. Estoy aquí por matar a un poli. ¿Qué? Lo que oyes. No soy uno de esos hijos de puta que se dedican a matar niños. Ni siquiera maté al poli. Me tendieron una trampa. Eso es mentira, tío. Soy inocente. Tío, mira a tu alrededor. Aquí todo Dios es inocente. Mira, me importa un carajo que quieras creerme o no, pero es cierto. Entonces, ¿por qué quieren joderte? ¿Desperdician su tiempo contando mentiras sobre ti? ¿Qué coño pasa? No lo sé, tío. No tengo ni idea. Es posible que solo les guste jodernos, ¿sabes? Jugar con nosotros. Tienes razón, tío. Al maricón de Crandall y a su puto colega. Les encanta jodernos. Supongo que les divierte. No sé, tío. Oye, solo quería darte las gracias por... No me agradezcas nada. Tú no me debes nada. No somos amigos. De acuerdo. ¿Cuánto tiempo...? Ve, amigo, no acabo de decirte que no me hagas preguntas de esas. Tranquilo, solo estaba preguntando. Un tiroteo me costó dos quintos. ¿Cómo? Diez años, tío. Joder. Eso es mucho tiempo. A menos que salgas con la condicional. Mi abogado dice que no sueña con eso. Soy poco tolerante. ¿Entiendes? Entiendo, colega. Estás en el lugar adecuado. Yo llevo cinco años. Si quieres sobrevivir aquí, tienes que aprender su juego. Yo no pienso jugar a nada, colega. Cage no juega a nada. Entré aquí luchando. Y así voy a salir. Bien. Pues los dos saldremos de aquí igual. Muertos. Muertos. ¿Quieres decir que Malakai fue capaz de dar una paliza a Cage? No solo eso. Se ha ganado su respeto. ¿Qué diablos hace falta para cargárselo? Yo seguiría así más tiempo. Puede que otro muerda el anzuelo. Hola, muerto. Es la hora de dar un paseo especial por esta galería. ¡Abre la dos! ¡Vamos! ¡Levántate, cerdo! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Asesino de niños! ¡Me apuesto lo que quieras a que no regreses a tu celda! ¡Diez a uno! Hacía tiempo que no bajaba. Ahora comprendo por qué disfrutas tanto. Ah, sí. Así es. Dime lo que quiero saber y acabará la pesadilla. Acabará dentro de dos semanas. No, no vas a durar tanto. ¿Estás seguro de que no vas a cambiar de opinión? ¡Hállase al infierno! Dejemos que lo piense. No, no, no. ¡Abre la dos! Tranquilo, tío. No pasa nada. Vamos, entra. Ya lo hago, ¿no? Venga, ya. ¿Algo va mal, De Luca? Los condenados a muerte aguantan mucho más de lo que te imaginas. Además, este ya está muerto. Joder, me gusta que le den por el culo. Joder, me gusta que le den por el culo. Joder, me gusta que le den por el culo. Joder, me gusta que le den por el culo. Joder, me gusta que le den por el culo. ¿Vivo a vivir torturado lo que te queda de vida? De Luca, créeme. Yo no tengo lo que ellos quieren. Está bien. Te creo. Mire esto, señor. Sube el volumen. Está al máximo. ¿Hay alguien fuera que pueda ayudarte? Sí, hay alguien. Pero no sé si querrá venir. Gracias. No. No. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién era? ¿Santos? ¿Sí? Tengo poco tiempo. Traigo un mensaje de Malacar. ¿De qué lo conoces? Eso no importa. Oigan, necesita que vaya a verte. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Ahora no puedo explicárselo, pero hable con él antes de que sea demasiado tarde. ¿De qué diablos se trata? Oye, la mujer me dijo que tengo que ver a Malacar antes de que sea tarde. ¿Malacar? ¿Pero qué diablos creí que estaba muerto? Sé lo que piensas de él, pero tienes que fiarte. No nos delató. Oh, debe de ser lo único bueno que ha hecho. ¿Qué puede querer? No lo sé. Quizá en la cárcel se haya refugiado. En la religión. Oh, no me hagas reír. Estamos hablando de Malacar. Él se tiene de religioso lo que yo tengo de monja. ¿Pero sabe dónde están los diamantes? ¿Y qué? Lo conozco mejor que tú. Guardará el secreto hasta el día de su muerte. Lo más seguro es que tenga un plan para engañarte otra vez. ¿Perdemos algo? Yendo a verle, piénsalo. Ahí está. ¡Oh, tío! ¡Qué mal aspecto tienes! Yo también me alego de verte. Vaya, estás tan bien como siempre, Jamie. ¡Oh, jajaja! ¡Felicidades! Son cosas que pasan. No digas chorradas. Todavía tengo cerebro. Me pillaste con la guardia baja. Eso es todo. Pasamos buenos momentos, ¿verdad, Jamie? ¿Recuerdas aquel baño de burbujas que nos dimos en Las Vegas? Con velas y todo. Los viejos tiempos solo son eso. Viejos. Sí, creo que tienes razón. ¿Por qué nos has llamado? La última vez que te vi, tenías mucha prisa. No lo sé. Tenía gente que ver, cosas que hacer. Ya decía yo. Ya lo veo. No sé por qué hemos venido. ¡Eh, eh, eh! De acuerdo, de acuerdo. Como veis, las cosas no fueron tan bien como esperábamos. ¿Vale? Se jodieron un poco. Casi hiciste que nos mataran. No lo hicieron. Además, yo estoy pagando por todos. También te quedaste con algo. Tú sí. Eres la misma Jamie de siempre. ¿Te encanta enseñar las uñas? Es verdad, pero tómatelo con calma. Desde el día que me condenaron, he estado reflexionando sobre mi vida y tengo que cumplir algunas promesas para que haya un cambio en ella. Necesito cambiar de ambiente. Después podré compensar a los que decepcioné. Pero en menos de dos semanas, todo habrá terminado. Quiero tener la conciencia tranquila. Supongo que os pasa lo mismo. Se acabó el tiempo. Bien. ¡Eh! No lo olvidéis. Todos tendremos la conciencia tranquila. Bueno, cariño. Ya me encargo yo. Muchas gracias. Pero, ¿por qué haces todo esto por mí? No sé. ¿Me recuerdas a alguien? ¿Alguien cercano? Digamos que sí. Pues es alguien con suerte. Lo era. Abre la dos. Lo siento. No lo sientas. Ya no me afectan. Mereces mucho más que esto. Ni siquiera me conoces. Más de lo que te imaginas. ¿Quién ha autorizado esto? No te pongas demasiado cómodo, guaperas. Ya te falta poco. No me importa lo que hubo entre vosotros, solo quiero los diamantes. Nunca nos los dará. Nunca nos los dará. Tal vez pueda convencerlo. En la cárcel no lo han conseguido. ¿Qué tienes tú que no tengan ellos? En cárcel. Sí. Aquí. Otra vez. Oye, Malakai quiere que lo saquemos de la cárcel. Una vez fuera, nos dará los diamantes. No te fíes de él. No podemos confiar en él. Pero tenemos que conseguirlo. Luego podremos repartirlos. ¿Y si hacemos solo dos partes? Eso me gustaría más. De eso no me cabe duda. Bueno, de otra manera, no me caería. ¿Llamarás a la época? Sí. Voy a correr la voz. Con suerte seguirán vivos y estarán a salvo. ¿Con suerte? Tenía entendido que no dejabas nada a la suerte. Sobre todo tratándose de dinero. Oh, de mujeres. Tengo entendido que Malakai tuvo una visita. Sí, de un tal Santos. No estaba enterado de eso. Si no te importa la próxima vez que tenga una visita no autorizada, me gustaría saberlo de antemano. Sí, señor. No. No. En una entrevista grabada ayer, el alcaide Kowalski dijo lo siguiente acerca de las próximas ejecuciones en la penitenciaría MacArthur. Estos 13 hombres muertos han utilizado todas las apelaciones posibles y finalmente se hará justicia por sus crímenes. Me duele la cabeza. Acabo de salir en las noticias. Muy pronto querrán entrevistarme los de New York Times. Qué tontería. ¿Quién lee el New York Times? La basura ignorante como tú seguro que no. Tienes razón, soy basura ignorante, estoy acostumbrada a rondar cerca de los basureros. Por eso vivo contigo en esta maldita pocilga. Por eso me gustas René, eres toda corazón. ¿Qué te pasa cariño? ¿No soy lo bastante buena para ti? Estás borracha. Tal vez el alcohol me hace descubrir la verdad. ¿Y qué verdad es esa? Olvídalo. Me gustaría saber cuál es esa verdad, René. Ya te he dicho que lo olvides, Tiena. Y yo te he dicho que me gustaría saber de lo que estás hablando. Deberías estar encerrado en una de esas cochinas celdas. Eres sucio. Tú no eres mejor que ellos. ¿Qué estás insinuando? ¿Ah? ¿Ah? ¿Te gusta esto? ¿Verdad? ¿Te gusta? ¿Te gusta hacer daño a las mujeres? Te equivocas. Pero soy tan bueno haciéndolo como tú jodiendo contigo. ¡Ah! 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 te has hecho todo un hombre, ¿verdad? ¡No te tengo miedo! ¡Piscópata generado! Oye, nena. ¡No eres más que una puta moneda! No, 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 no hagas eso. No, 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 no me lo hagas. ¿Quieres callarte una vez más? ¡Cállate! Marakai, me has jodido el día, tío. Abran la dos. Pasa. Te veo mejor cada día. Buenas noches. Maldita sea, Marakai. Parece que vienes de un congreso de golpes. ¿Estás bien? Ah, sí. No sé si podré soportarlo. Que les den por el culo. Que no te ganen esos cabrones. Estás loco. Ah, ya somos amigos, tío. Amigos no, pero tenemos algo en común. ¿Y qué es? Los dos odiamos este sistema. Sí, tienes razón. Dime una cosa. ¿Qué coño quieren de ti que hace que te den una paliza diaria? Lo que sea debe de ser serio. Un poco. Mierda. Supláseme. Vaya trip. No se falla. No iba a por ti. ¿Cuánto tiempo? ¿Esperas a alguien? Sí. A unos acreedores. Ah, sigues igual, ¿eh? ¿Todavía en el almacén? No, compraron una grúa. Tengo algo para ti. ¿O matar? Dime a quién. No, no se trata de eso. Es... Malacán. ¡Que se joda! Hicimos un trabajo para él y se quedó la pasta. Pues ahora podrás recuperar lo tuyo. ¿A quién tengo... que matar? Reharé la banda. ¿Te acuerdas de la última vez? ¿A poco nos matamos? Esta vez será diferente. Solo hay que liberar a Malacay y todos a casa. Ah, ¿sí? Eso habrá que verlo. Bien. De acuerdo. En casa a las tres, ¿eh? Adiós. Sí. Estoy ansioso. Cariño, ¿sabes que tumbada estás maravillosa? Paredes tranquila, obediente. ¡Vamos! ¡Vamos, tío, vamos! ¡Venga, depois! Ahí está, tío. ¡Venga! ¡Venga, paredes! ¡Perfecto! ¡Es mío, tío! ¡Vamos! ¡Tío! ¡Tío! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Escarrow! ¡Los dados están cargados! ¿Puedo unirme a la fiesta? ¿Por qué no, tío? ¡Dejadme! Vale. ¿Qué pasa? Escucha, loco, ven. ¿Estás bien? Dale la pasta. ¿Pero qué dices? Me cuénteles el dinero. ¡Lo he ganado por derecho! Como quieras, chico. Queremos la pasta. Bien, todo vuestro. ¿Qué quieres decir? ¡Vamos, santo! ¡Sontánme! ¡Qué haces, tío! ¡Cabrón! Nadie juega con nuestro dinero. ¡Toma! Coge la pasta y largado. ¿Quieres que te raje, mamón? ¿Qué quieres? ¡Sontánme! ¡Santos os va a hacer daño! Te has metido en un buen lío. ¡Vamos! ¡Machácale, Santos! Lo siento. Ahora no vas a marcharte. Te voy a dar una... Está por pasta, cerdo. Sí, os han dado una buena paliza. ¡Eh, loco! Déjalo y ven. Dámelo. Ni hablar. Ya lo has oído. Has jugado con los dados cargados. ¡Vamos, largo! No te he visto en cinco años. ¡Que os largueis ya! Oye, ¿has permitido que me casque tanto? ¿También vas a robarme? Te he salvado, así que estamos en paz. ¿Quieres un trabajo? Sí, pero ¿cuánto ganaré? Algo más que hoy. Muy bueno. ¿De qué va el curro? Una fuga. Ah, sí que una fuga. ¿De quién se trata? De tu amigo demoledor. ¡Ni hablar, tío! No, no pienso hacerlo. Loco, hazlo. ¿Quieres? ¡Nos jodió a todos! ¿Por qué quieres hacer tratos con él? ¿Para qué coño quieres sacarle? Negocios, loco. ¿De acuerdo? Solo negocios, ¿vale? Estoy contigo, ya lo sabes. Pero te lo juro, Santos. Como se pase de la raya una sola vez. Una sola. ¡Pau! Lo mato de un tiro. Lo mando al otro barrio. Es lo justo, ¿no? No me llaman loco porque sí. Así que vamos ya a esa cárcel. Con quedados cargados. Mi mujer necesita dinero. No os baséis en público, cabrones. Joder. ¿Y ahora qué? Te encanta arrastrarte por la mierda, ¿no? ¿Quieres aún más problemas? No, no quiero. Pero no hablemos de mí, tío. Mírate. No pareces de los hermanos que se meten en un tiroteo. ¿Qué insinúas? Te diré algo sobre mí. Yo soy un tío legal. No jodería a quien no lo mereciera. El que maté se lo merecía. Conmigo se pasó tres pueblos, tío. Sí, se pasó. Con mi familia. Y la familia cuida de la familia. Lo entiendo. A la mierda con todo. ¿Cuál es tu historia? Yo tengo un montón de historias. No, negro. Dime cuál es. Muy bien. Hipotéticamente, hablaremos de un hermano que organiza un grupo. Cometen el mayor robo de diamantes en la historia de la ciudad. Ya. En hipótesis, ¿cómo de grande? Cinco millones. ¿Cinco millones? Sigue, negro. Hipotéticamente, las cosas se terminan complicando. Y el hermano termina en un lugar como este. ¿Estás diciendo que te dejas patear el culo todos los días por él? ¿Por otra persona? No, porque todos quieren saber a dónde fueron a parar los diamantes. Hipotéticamente. ¿Por qué? ¡Quítate de ahí! No estamos aquí para eso. ¡Ya va, caralho! ¡Eh, ya basta! No me dijiste que él también entraba. No importa. Sí, ¿qué importa? ¡Caño! ¿Qué importa? ¿Qué pasa? Bueno, ya vale. Siéntate. Anda. Vamos, siéntate. Está bien. Y escuchad. Una tregua. Vale. Sacaremos a Malakai. Sí, pero ¿cómo? Tengo un plan. Tío, ¿crees que después de todos estos años condenado a muerte, cambiará de idea y nos dará a todos una parte de los diamantes? Fijaos bien, esto es un plano, un proyecto de la prisión federal. Vaya, buen truco. ¿A quién has pagado? Es cosa de Malakai. Es un tramposo. Ese tramposo va a hacernos ricos. Malakai tiene un contacto en la prisión. Además de estos planos, tenemos los horarios de los presos y de los guardias. Supongo que no tendremos la llave de la cárcel. No, pero sí las de las celdas. Hace décadas que no han renovado el sistema de seguridad de la cárcel. No será fácil aunque se trate de un viejo edificio. Mira lo vieja que es Alcatraz y nadie ha escapado de allí. De Alcatraz no ha escapado nadie porque está en una isla en la bahía de San Francisco. Esta no, no es lo mismo. Es fácil llegar hasta la puerta y al punto débil que está entre las torres. Fue diseñada para que nadie escapara, no para dificultar la entrada. Así que cuando lleguemos allí nos dejarán entrar. Es algo arriesgado. Oh, algo arriesgado. No arriesgaríais algo por cinco millones. ¿Qué decís? Yo que sí. Lo sabía. ¿Y tú? De acuerdo. Bien. Nos veremos luego en el apartamento. Espero que no hayan venido juntos. ¿Qué nos traes hoy, predicador? Si te confiesas de corazón a Jesús y crees que resucitó de entre los muertos, te salvarás. No hay ninguna diferencia entre judíos y gentiles. Dios es el mismo para todos. Dame un libro, predicador. Aquí tienes, hermano. Según las Escrituras, el que confíe en él no se avergonzará, porque no hay diferencia entre judíos y gentiles. Pan de maíz. ¿Pan de maíz? Pan de maíz. Pan de maíz. ¿Pan de maíz? Sí. No hay manera, Alkaity. No permitiré que ese hijo de puta se lleve la información a la tumba. Vuelvan a sacarlo al patio. Ha estado en el hospital. Me importa un carajo. No, esperen. Pensándolo bien, tráiganlo a mi despacho. Ábre la dos. Levanta el culo, cerdo. Alkaity quiere verte. Vamos. Dile que descansa un poco. ¿Qué coño le estáis haciendo? Cierra la boca, negro. Lo que estáis haciendo con él es una putada. Os creéis muy duros, ¿eh? Cualquier día os pillaré, tío. Os pillaré, te lo aseguro. Y entonces será mi turno. Lo esperaré ansioso. Dejadlo en paz de una puta vez. Dejad de joderlo. Bonito escritorio, Alkaity. Tengo que reconocer que eres un hijo de puta muy duro, Malakai. Lo intento. Quiero ofrecerte un trato. ¿Trato? ¿Qué trato? Una sociedad. No soy un hombre codicioso. Solo quiero un trozo del pastel. ¿De qué tamaño? Empieza a gustarme tu actitud, chico. Veo que el cambio de ambiente te ha hecho bien. ¿De qué tamaño? La mitad. Ni hablar. Oye, ya no te queda mucho de vida. Y un 100% de nada es nada. Facilítate las cosas. Basta, llévenme a mi celda. No tengas prisa. Podría endulzar más el trato. Si me das lo que quiero, podría dejarte salir libre, después de recibir mi parte. Es muy generoso. ¿Entonces hay trato? Déjame pensarlo. Adelante. Tienes de plazo hasta la medianoche para pensarlo. Vaya. ¿Y qué pasará si no acepto el trato? Digamos que podría producirse una confusión en tu agenda. De modo que tu ejecución se produjera antes de lo que estaba previsto. Es un negociador muy duro. Eso intento. ¡Vamos! 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 ¿Quieres chupar de la sinaza? ¡Vamos! Aquí está. ¡No lo que pasa ahora, hombre! ¿Qué coño hacéis? ¿Dónde vas, hijo de puta? ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Quietos! ¡No es papá! ¿Alguien va? Sí. Voy. Yo también voy. ¿Queréis cartas? Juego. Sí, dame dos. ¿Será ella? ¿Juelas? ¿Otra carta? Yo voy. ¿Santos? Sí. Tienen que hacer algo esta noche. No le queda mucho tiempo. ¿Qué pasa? No puedo hablar. Dense prisa. ¿Qué haces aquí? He traído un expediente. ¿Va todo bien? Creo... Creo que esa gente ha decidido adelantar la ejecución de Maracay. ¡Mierda! Bueno, dejémonos de gilipolleces. Dando. ¿Eres tú el jefe? ¿O acaso es este? Tío, cierra la boca y vámonos ya. ¡Zorra! ¿Qué tal la paliza? Oye, lo de la otra noche. Está bien. No era tu intención. Nunca lo es. Llevo unos días con mucha presión. ¿Crees que puedo ayudarte? Es de Luca. Cree que te ibas a librar de ella. Si despido a una mujer guardia, se me echarán encima las feministas. Pero puedes trasladarla fuera de aquí. Calladita, estás mucho más guapa. Me alegra que no seas como ella, si no tendría que castigarte más. Lo entiendes, ¿verdad? Sí. Si sigues mis órdenes, las cosas marcharán bien. Presiento que va a cambiar de parecer muy pronto. Mierda. Has armado una buena en el patio. Es la desesperación. ¡Joder! Le hubiera cascado al guardia, pero me pilló desprevenido. Escucha, Cage. Necesito confiar en ti. No quiero que me cuentes más cursiladas, tío. ¡Estoy hablando en serio! ¿De qué va el rollo? Creo que van a venir a sacarme. Tío, ¿no pensarás en largarte de aquí? Sí, voy a fugarme. No tengo elección. Van a ejecutarme esta noche. ¿Qué? Aún faltan muchos días. Faltaban. ¿Para qué ha querido Kowalski que bajara aquí otra vez? El alcaide me ha pedido que te acompañe a dar un paseo privado. Esto apesta. No sé cómo puedes aguantarlo. Te acostumbras. Todo listo, Jamie. ¿Y tú? Ajá. Déjame ayudarte, nena. No seas tan cruel, muñeca. Sonríe. Ya está. Vamos arriba. Espera, Jamie. Una pregunta. Dispara. Eras la novia de Manny. ¿Qué haces con Santos? No te importa. Lo siento. Me gustan las decididas. Quizá cuando esto termine, te unirás con el ganador. ¿Vas a llamarme? ¿Por qué? ¿Por qué piensas que me gustaría estar con una persona como tú? Porque me he fijado en cómo me miras. ¿Por qué te resistes? Sé que acabaremos juntos. ¿En serio? Por supuesto. Si vuelves a ponerme una mano encima, te corto el cuello, colega. No. Bueno. Dentro de dos horas estaremos fuera. Seremos libres. Y ricos. Hacernos ricos es lo único que puede compensar todo este rollo. ¿Entiendes lo que te digo, tío? Sí, a lo que te refieres. Eh, tío. ¿Por qué te lo quedaste todo? ¿Tú qué hubieras hecho? Una cosa es no delatar a tus amigos y otra es ser un estúpido. Es verdad. Te lo ganaste. Además, no será de nadie hasta que estemos fuera. Oye, Malakai. Yo pienso cumplir mi palabra. Bien. Pero si te atreves a engañarme, tío, lo que te han hecho aquí te parecerá un paseo por el parque. Oye, Cage, tú eres el último al que quisiera engañar. Está bien. Por si acaso. Ya falta poco para ser muy, muy ricos. Sí. O muy muertos. Allá vamos. Muy bien, chicos. El equipo está comprobado. Santos. ¿Funcionará el plan? Eh, has oído lo que ha dicho la dama, ¿verdad? Jamie, prométeme que no sonará la alarma. ¿Está todo a punto? Oye, cielo, ¿por qué no hago yo lo mío y tú te ocupas de lo tuyo, eh? ¿Por qué no hago yo lo mío y tú te ocupas de lo tuyo? ¿Por qué no hago yo lo mío? Es un rumbo en el mar. ¿Por qué no hago yo lo mío? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde coño estamos? Todos los vasillos parecen iguales. ¿Cómo vamos a encontrar a nuestro contacto, si no sabemos dónde estamos? Esto es una mierda. Seguro que no hay ni contacto. Eh, tío. Estoy harto de escucharte. No digas más tonterías. ¿Qué? ¿Sabes lo que creo? Que todo esto es una encerrona de santos. ¿Por qué siempre hablas mal de santos? ¿Eh, cabrón? Te voy a... Te voy a matarme de hormiga. Déjame en paz, jodido cabrón. Ya sé que tienes muchos cojones, pequeñín, pero no me pongas las manos encima. ¿Sabes por qué estás vivo? Porque quiero los diamantes. No me importas tú, Santos, Jamie o la zorra de Malacay. Si me haces caso, saldremos de aquí vivos y con el botín. ¿Lo entiendes? ¿Lo has entendido, tío? ¡Sí! Vamos. ¿Te quieres mover, imbécil? ¡Cabullo! Bueno, cariño, ¿estás preparada? No podría estarlo más. Cuídate. Hasta luego. Bien. ¡Cabullo! Jamie. Jamie, la posición. Jamie. Soy loco, ¿me oyes? Te oigo. Estamos dentro. Primera planta. ¿Dónde está el contacto? A ver, dirección norte. Está al final del corredor. ¿Cuál es la posición de Santos? Está a dos minutos subiendo por la escalera sur. Jamie, asegúrate. Jamie. Jamie. ¿Dónde está? Se ha cortado. Mierda. Estaríamos mejor si encontráramos a Santos. Tú búscalo por ahí. Yo iré por la escalera. Ni hablar. Tenemos que... No me becas con chorradas. Trip. Vamos. Trip. Escucha. Trip. Maldito cabrón. Abre la dos. Sal de ahí. Todavía faltan un par de horas. No trates de joderme, negro de mierda. Había una chica en una furgoneta junto al muro. ¿No será por casualidad una amiga tuya? No, Alkaide. Aquí mi único amigo es usted. Y su perra. ¡Ah! No tengo tiempo para tonterías. Dentro de dos horas te ejecutaremos. ¿Por qué no me dices lo que sabes? Así es posible que me ahorre freírte el culo. Bien. Le voy a decir lo que sé. Sé que es usted un maricón de mierda al que le encanta que alguien le perfore el culo cada noche. Si esa maldita zorra tiene algo que ver contigo, te juro por lo más adorado que desearás no haber nacido. ¡Que vuelva a su cocina! Hola. ¿Está bien? ¿Está bien? Tranquilo. Tengo un mal día, tío. ¡Cabronazo! Tengo un mal día, tío. ¡Trib! ¿Qué pasa contigo, porra? ¡Joder, santos! ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Qué haces aquí? ¡Gracias! ¡Menos mal! ¿Dónde coño te habías metido? ¿Tú qué crees? ¿En la playa? ¡Trip me ha dejado! ¡Es un cabrón de mierda! ¡Eh, tranquilo! ¿Vale? Ya aparecerá. ¿Dónde coño están los demás? No lo sé. Lo importante es encontrar a Malakai. Si lo hacemos, tendremos los diamantes. ¿Lo captas? Y Jamie. No sé, tío. Perdí el contacto por radio. Está bien, está bien. Ahora tenemos que encontrar a Malakai. Está en este piso. Oye, tú ve por allá. Yo iré por ahí, ¿vale? ¡Quiero ir contigo! No, tenemos que ir separados, ¿entiendes? Es la manera de hacerlo rápido. Hay que salir de aquí, tío. ¿No pensarás dejarme? Claro que no. Hermano, confía en mí. Muy bien. Me alegro de ser tu amigo. Tío, yo te protegeré. Sí, amigo. Venga, vamos. Recuperaremos esos diamantes. ¿Estás loco o qué? Anda ya. No hemos guionado. Ahí iba. Ven, tú. Sí, Mar inferno. Hay que hacer tiempo para nadar. ¡Vamos, arriba! ¡Venemos, mira! ¡Te diga, eh! Calma, tío. Creo que no nos conocemos. Yo no debería estar aquí. Cálmate. Dime con quién has venido. ¡Con nadie! He venido solo. Pero no disparé, por favor. ¿Con quién has venido? Tranquilo, tío. Yo no he venido con nadie. Lo siento. Solo tiene 18 años. Mi primo está aquí. Le juro... Le juro que he venido solo. Eres un capullo mentiroso. Ve a ver qué demonios pasa. Enseguida, sí. ¡Vamos! 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 Quiero que lo cerréis todo. Que revisen los túneles. Quiero saber qué diablos pasa. ¡Vamos! 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 Solo te lo preguntaré una vez más. ¿Quién te ha enviado? Se lo he dicho. Me perdí cuando iba hacia la playa. Muy graciosa. ¡Yo no tengo tiempo para jueguecitos! Será mejor que me digas qué haces en mi prisión. Si no lo haces, le ordenaré a Torres que te enseñe cómo despelleja vivos a los cerdos. ¡Tú lo has querido! ¡Dios mío! ¡Menú ejemplar de hembra! ¿Quieres algo de trip? ¿Te apetece? Vamos, dámelo. Verás como te gusta. Por favor. ¡Qué hay! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No, pica! ¡Una! Levántate. Pero, ¿qué has hecho? He dicho que te levantes. ¿Cómo has podido enviarme allá abajo? ¿De qué estás hablando? Las matando. Solo ha sido un suicidio. ¡No! ¡Ella no se ha suicidado! ¡No sé de qué estás hablando! Escúchame bien. Levántate inmediatamente del suelo y camina junto a mí si no quieres que a ti te pase lo mismo. ¡No! 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 Ven conmigo ahora mismo. ¡No! Es hora de divertirse. Joder, ¿cómo estás? ¡Qué hermosura! ¿Qué tenemos aquí? ¡Vamos a ver! ¡Son preciosas! ¡No! 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 ¡Maldita zorra! Yo pensaba ser muy amable contigo, pero prefieres ir a lo bruto, ¿eh? Pues te voy a enseñar lo que es brutalidad. ¡Déjame, cabrón! ¡Déjame, posta! ¡Santos! Tío, ya era hora. ¿Qué haces en esta planta? El alcaide me cambió. Vamos. ¡Eh, tío! ¿Y nuestro trato? ¿Has hecho un trato con él? Es un tío legal, pero un poco incomprendido. Eso es todo. ¿Es verdad? Saldrá de lo tuyo. De acuerdo. ¡Déjame, posta! ¡Eh, tío! ¡Ve a buscarla! ¡Eh, es Pamela! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Zorra! ¡Te la voy a dar! ¡No me toques! ¡No! ¡No! Tranquila. Volveré a por ti. ¿Y era hora, negro? ¡Eh, eh! ¡Santos! ¿Qué pasa con Santos? Te preocupas por las cosas equivocadas. Permitió que tú cargaras con el muerto. Olvídate de él. Así habrá más para ti y para mí. Vamos, perro. Es nuestro. ¿Vas a venir o no? ¡Maldita sea! Ya sé qué pasa. No me vaciles. Estás jugando conmigo. Seguro que no tienes los diamantes. ¡Qué asco! ¡No nos dejes así! ¡Abrelo! ¡Te ven por culo! ¡Por favor! ¡No te vayas aún! ¡Abrelo! ¡Abor, tío! ¡Apárolo! ¡Apárolo! ¿Qué pasa, cabrón? He dicho que al suelo. ¡Al suelo! ¡Maldito negro! ¡Vamos al suelo! ¡No te muevas! ¡Éstate ahí! ¡Quieto, quieto! Cariño, ¿qué has dicho? ¿Dónde coño estabas? Cuánto lo siento. ¿Estás bien? Hay muchas cosas que hacer. Tenemos que salir de aquí. Ser fuerte. ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡No! ¡Palagay! ¡A dónde iba! ¡No! Malakai, ¿puedo explicártelo? No me expliqué nada. Eres un desgraciado cabrón. Rechazaste una oportunidad. Eres un grano enorme. Pero es igual. Ya no me importa. ¿Por qué? Porque los diamantes no serán míos ni de nadie. Acabaré con esto ahora mismo. ¡Déjame más! ¡Joder! ¡No! ¿Cómo estás, hijo de perra? ¡Muere! ¡Sí! ¿Vamos a por Malakai? Esta es mi chica. No cometas una estupidez. ¿Qué piensa hacer? ¿Matarme? No puede matar a un muerto. ¿No lo sabía? ¿Qué pasa, Alkaide? ¿Tiene miedo? Te voy a matar, cabrón. ¡No! 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 ¿Pero a dónde coño vas? Loco. ¿Loco? Tienes mal aspecto. No me encuentro bien. ¿Por qué no te largaste, tío? Tenía que ver si eres legal. Joder, aguantaste todo lo que te hicieron. Oye, Mal. ¿Tienes los diamantes o no? Sí, amigo. Tengo los diamantes, sé exactamente dónde están. Y hay suficientes para todos. Sí, tío. Sabía que eras legal. Estoy jodido. ¿Qué vas a hacer siendo rico? Joder. Voy a dar la fiesta más grande y más increíble que jamás se haya visto. Amigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No. 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 Al menos ya no podrás volver a tocarme Está bien Tranquila, calma No te preocupes Ya ha pasado todo Tranquila Ya está Lo siento Tenemos que irnos Mierda Malakai Pero... ¿Dónde coño está? Debería estar aquí Será caposo ¡Ese cerdo nos ha vuelto a traicionar! Nos haremos fuera Ya no hay tiempo ¡Vamos! ¡Deprisa! Maldito sea El cabrón ha vuelto a jodernos He arriesgado mi vida por él Ya te dije yo que... ¡No! No digas nada más Tenía razón ¿De acuerdo? Yo no... No quería decir eso Oye... Puede que haya exagerado Quizá le ha pasado algo Sí Tal vez ¿Quién es? No sé No sé Han dejado esto para ti Ile Chicos, lamento haberme ido tan rápido Pero conseguí lo que quería Y es hora de que vosotros hagáis lo mismo Conciencia tranquila No ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Increíble, cariño El cabrón ha cumplido No me lo creíe No me lo creo No me lo creo No me lo creo Gracias por ver el video. 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 No more chasing, come and take me. No more hiding, here you will find me. No more chasing, come and take me. No more hiding, here you will find me. No more chasing, come and take me. No more hiding, here you will find me. No more hiding, here you will find me. No more hiding, here you will find me.